Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. En Honduras, las secuelas de la corrupción de Hernández son visibles en cada rincón. La confianza en las instituciones sigue siendo baja y el camino hacia la recuperación es algo largo y árduo. Las nuevas administraciones se enfrentan al desafío de reconstruir el país y limpiar las instituciones y también restaurar la fe del pueblo en su actual gobierno. A pocas horas de que llegue al país la misión exploratoria para conocer cada detalle de la instalación de la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, la bancada del Partido Nacional es del criterio que no se puede realizar bajo juegos políticos, por lo que señalan que es necesario un amplio periodo de investigación, según lo manifestado por el presidente Tomás Zambrano. La gravedad es que esta misión, como la crea el gobierno, viene con una justicia selectiva. Viene a querer colaborar para que se persiga únicamente a los de un color o a los gobiernos de un color. ¿Por qué? Porque con ese pacto de impunidad la misión de apoyo de la ONU no va a poder investigar ningún delito del gobierno de Mel Zelaya. Dentro de las fuentes a consultar por parte de la misión exploratoria están los órganos que pertenecen al Poder Judicial, entre ellos el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, instituciones que se ponen en deuda y que nadie confía en ellas, según el diputado de Libertad y Refundación y exfiscal Harry Dixon. Un sistema de administración de justicia que estuvo, que estuvo trabajando con una persona que ha sido extraditada a Estados Unidos por conspiración de tráfico de drogas, pues no se le puede tener ninguna confianza. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, una figura que alguna vez ostentó un poder inmenso y una influencia significativa, se enfrenta ahora a un destino sombrío en Nueva York. La caída de Hopp comenzó con una serie de investigaciones internacionales que lo vinculaban directamente con el narcotráfico a gran escala. A pesar de que su negación persistente en su intento de defender su inocencia, las pruebas en su contra fueron abrumadoras. Testimonios de narcotraficantes, registros financieros y comunicaciones interceptadas pintaron un cuadro claro. Juan Orlando Hernández había utilizado su posición de poder para facilitar el tráfico y amasar una gran fortuna ilegal. Vienen desde las raíces de su propia familia, el conocido narcotraficante Tony Hernández, quien es su hermano, fue extraditado en el 2019, despertando sospechas de los Estados Unidos hacia el mandatario, que estaba a la cabeza del país centroamericano. Captura del expresidente se dio el 15 de febrero de 2022, en su casa en Tegucigalpa, donde fue arrestado y encadenado de pies y manos como todo un criminal narco, en un operativo de la DEA en conjunto con la Policía de Honduras. La estructura del Estado estaba permeada, como le dije, y no era proclive o adecuada para que un funcionario de abajo de justicia, el primer escalón de justicia, podría optar a desarticular los máximos del Estado. La facilidad de tener todo bajo su dominio fue increíble. Aprovechándose de su imagen, en la esfera pública fue creando una estructura criminal y corrupta, con nexos, entre otros políticos y grupos criminales, que harían del país hondureño el escudo para todos los actos de corrupción, narcotráfico, contrabando y un sinfín de operaciones criminales, los cuales les daban al exmandatario todas las acciones para seguir traficando, haciendo lo que él quisiera. Lo cual nos preguntamos, ¿por qué aún dice ser inocente? Generó una influencia desproporcionada de los actores financiistas en desmedro de la población en su conjunto. Fue así como el expresidente Hernández se valió de los diferentes cargos dentro de la administración estatal para utilizar la institucionalidad gubernamental como un medio que facilitaría a él y sus aliados la comisión o la omisión de hechos ilícitos. Pide al Poder Judicial que, a partir de la valoración de los hechos en los cuales se incrimina a Hernández, se logre sentar un precedente, elección y cimiento que logre edificar una nueva óptica de justicia dentro del sistema judicial. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, dejó un legado sombrío que ha marcado profundamente al país. Su ascenso al poder estuvo lleno de promesas de progreso y desarrollo, pero detrás de esa fachada se escondía una trama de corrupción y narcotráfico que devastó a la nación. Durante su mandato, Hernández acumuló poder e influencia, pero también sembró las semillas de la corrupción en casi todas las esferas del gobierno. Utilizando su posición, estableció redes de tráfico de sustancias ilícitas, malversación de fondos y abuso de autoridad, asegurándose de mantener su control mientras el país se sumía en una crisis institucional. Se degeneró tanto que es como una metástase que usted tiene que cortar por lo sano, para que los buenos policías, los buenos fiscales, los buenos jueces, los buenos soldados que se van a meter en esta lucha, también sean estimulados y sacar a los que están coludidos. Pero también metieron a los militares en esa lucha. Pero también fue el programa social, después para trabajar la parte preventiva. Iglesias, hasta artistas, participó en una campaña de prevención. Usted entra a un barrio, captura a los delincuentes que tienen en zozobra a la gente, que les dicen cuándo entran y salen de su colonia, cuándo ya no tiene que andar nadie en la calle, y cobrándoles semanalmente el impuesto de guerra, los captura y luego entra el tema de la prevención social. A través de todos estos actos demostrados por el exmandatario, se agregan a los familiares, los cuales tienen las manos metidas en todos estos vínculos, que también aún poseen una lista de bienes, los cuales deberían ser justificados y a su vez analizados a ver de dónde provienen. El análisis incluye también los bienes del expresidente, su esposa, hermano extraditado y su hermana muerta en un accidente aéreo, los que ascienden a 109 bienes inmuebles, 11 empresas y 267 millones de lempiras en inversiones empresariales. Estos se encuentran distribuidos en varias zonas del país, según el documento que cita investigaciones al respecto. El análisis del CNA comprende una serie de aspectos que detallan la carrera política del exgobernante y entre sus conclusiones pide a las autoridades judiciales enmarcarse bajo el principio de imparcialidad, sin sesgo y bajo ningún conflicto de interés para que los hechos se resuelvan a favor del pueblo. Las evidencias vuelven a hacerse presente en la Corte Sur de Nueva York al tener más pruebas y varios documentos que aporta la Fiscalía, la DEA y la CIA en contra de los imputados que serán juzgados en conjunto en un solo juicio al descubrir que estuvieron vinculados en dichos delitos y otros actos criminales que salieron a la luz pública, tras pruebas y testimonios de testigos claves y clasificados. Suscríbete a la noticia de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.